Hola que tal amigos pues esta vez les voy a mostrar lo que es esta figura Monkey de Luffy de One Piece Es de la marca Bandai Es de la serie Anime Héroes Y aquí comenzamos Pues bueno comenzamos a ver el empaque Aquí nos viene en un color blanquito como con verdecito agua Aquí podemos ver el nombre Anime Héroes Monkey de Luffy Aquí podemos ver que la colección es Tres personajes, solo Ronoa, Sanji Y Monkey de Luffy Nos viene la licencia del anime One Piece Aquí podemos ver Toy Animation y Bandai Tiene una licencia de 2020 Vamos a comenzar a abrirlo Tiene un precio aproximado de 400 a 700 pesos Depende en que lugar lo compren Bueno pues estos me los trajo mi novia de Estados Unidos de Chicago Y los compré en un Walmart Le costaron 400 pesos aproximadamente Más o menos 20 dólares Ya podemos ver la figura Podemos ver que tiene dos cambios de manos Aquí está con los puños cerrados Aquí tiene las manos abiertas Tanto de este lado, tanto de este lado Están igual, nada más en diferentes posiciones Los dedos son un poco más abiertos Son un poco más cerrados En la parte de atrás ya vemos el sombrero de paja Por el cual se hace su nombre mítico Entre los demás piratas Y aquí lo tenemos A Luffy ¿Quién es Luffy? Nada más y nada menos que un niño Que se come la fruta goma goma Esta fruta lo hace que su cuerpo se estire Conforme él quiera Y bueno pues es muy poderoso Lo hace muy fuerte Recordemos que una fruta de estas Les impide nadar en el océano Por ello es que deben de tener mucho cuidado En no caer Porque no pueden nadar Bueno pues él hace su propia tripulación Porque él desea ser el rey de los piratas Y es cuando va reclutando Vamos a ver el rostro Muy bien Ahí tiene una cicatriz La que le queda después de la batalla Ok Aquí podemos ver el sombrero de paja Que le regaló Shank Y por eso es que Él también se propone Hacer el rey de los piratas Ahí está Las articulaciones están raras Pero bueno pues es un hombre de goma Entonces no sería raro Ahí está Sus pies Como guarachitos Su pelo Si se le puede quitar El sombrero de aquí de la espalda Pero tendríamos que quitarle la cabeza Pues para eso no lo voy a hacer Si se lo voy a dejar Sería mejor que también se le pudiera quitar el cabello Para poderle poner el sombrero Pero pues lo que nos interesa Es que podamos tenerlo en una postura Acomodado en una vitrina Claro los que acostumbran a jugar con estas figuras También está bien Es para todas las edades Y no le hace Si lo quieres jugar Si lo quieres nada más dejar así Tiene una buena postura Vean ya se detuvo ¿Qué les ha parecido esta figura? Seis lo tenemos Espero que les haya gustado el video Si es así Reganame un me gusta Suscríbanse Pican en la campana Ya saben Nos andamos viendo en otro video más De colecciones máximas Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.